...de el alcohol, el accidente el cual provocó un miembro inferior traumático, una ocupación del miembro inferior izquierdo, con los siguientes datos clínicos, taquicardia, polipnea, hipotensión, la SPO2 baja y un riesgo que cada vez se va deteriorando, por lo cual los licenciados tienen que actuar de una forma rápida y oportuna. Técnico, X, miembros inferiores, Sistana, por favor, Lidia y a Jorge, te apoyas en Alejandra. Sermabilidad, Alejandra, por favor, acción vasculares, iniciamos Carlos, compresiones, enrascarlos después de tener los acción vasculares, tenés detenidas de la monitorización, por favor, y visualizar la aclaración, por favor. Ya estamos en laboratorio, ya estamos en... Perfecto, dos días necesitamos gasometría. Desconocer un tipo de...